Bienvenidos todos y todas a un viaje al interior, el espacio donde ustedes, los oyentes y nosotros, los invitados y yo, realizaremos durante los próximos minutos un viaje a nuestro mundo interno. En el episodio de hoy cuento con la compañía de Ignacio Cárdenas. Ignacio es un educador y preparador físico costarricense quien en su juventud fue representante olímpico para el país en levantamiento de pesas durante siete años, ganando premios importantes en competencias nacionales e internacionales. Desde su adolescencia ha dedicado gran parte de su tiempo al deporte, llevándolo a competir en muchas otras disciplinas deportivas y crear un programa llamado Indigo Fitness, un programa deportivo en formato virtual enfocado en la salud integral, apariencia física, hábitos y conciencia alimenticia y espiritualidad. Todo este enfoque como resultado de sus propias prácticas personales durante los últimos 14 años. Ignacio es vegano desde los 16 años debido a una grave enfermedad de su hermano durante esta época que hizo que todos en su familia adoptaran radicalmente una alimentación a base de plantas, cosa que hizo que cambiara su visión con respecto a la relación que existe entre la sana alimentación y el cuidado del cuerpo y la mente. Ignacio cree que desde siempre ha tenido una naturaleza noble y sencilla, lo cual hizo que en su niñez y adolescencia esto le representara muchas situaciones de bullying, problemas de depresión que le hacían casi imposible socializar, ya que la mayor parte de su infancia la había vivido en una zona rural del país, rodeado de un entorno 100% natural, alejado de la ciudad y el ruido. Toda esta problemática que le representaba socializar lo empujó al deporte, algo que no es tan casual, ya que proviene de una familia de deportistas de alto rendimiento. Ignacio es definitivamente una persona de hábitos y de constancia. Considero que como persona es un excelente referente de lo que representa el poder que tiene la disciplina para crear hábitos saludables y una sana relación con nosotros mismos. ¿Qué tal Ignacio? Bienvenido, ¿cómo estás? Muy, muy encantado de estar aquí y todo excelente, por dicha. Luego de conocer un poco más tu historia, automáticamente vino a mi mente la palabra disciplina. Cuando oyes esta palabra, ¿qué se te viene a ti a la mente? Bueno, cuando escucho la palabra disciplina, se me viene a la mente toda mi experiencia de vida realmente porque para ser deportista pues es súper importante ser disciplinado, constante y comprometido, ¿verdad? Primeramente con uno mismo, con el entrenador, con la disciplina, con las metas que se tienen. Y bueno, pues la disciplina es primordial para ser un deportista, ¿verdad? Competí muchísimos años en levantamiento de pesas olímpico, como se llama, pterofilia, el nombre que se utiliza realmente. Y bueno, pues disciplina full. A veces levantarse súper temprano, entrenar dos veces al día, de lunes a sábado, todos los años, durante años, entrenando de lunes a sábado y tal vez teniendo 15 días de vacaciones o un mes por año del deporte, ¿verdad? En sí. Entonces imagínense la disciplina que hay, bueno, pues para practicar cualquier deporte. E incluso más bien a veces no solo competí en halterofilia, sino que también competí en halterofilia, en natación al mismo tiempo, salí a correr, ir al gimnasio, hacer pesas, todo lo que es complementario al deporte, ¿verdad? Además de dormir temprano. Y dirías que en tu caso, este valor, ¿no? La disciplina, ¿era algo que tenías ya integrado desde muy temprana edad o fue algo que fuiste formando con el tiempo? Lo fui formando con el tiempo, realmente no tenía nada de disciplina. De hecho, recuerdo que de las clases que más detestaba era la clase de educación física, donde nos ponían a hacer deporte. Como le contaba, yo crecí toda mi infancia en zonas realmente rurales de Costa Rica y lugares increíbles, mi infancia fue increíble. Realmente tenía estudios rodeados siempre de ríos, de lagos, de cataratas, de montañas, de árboles, animales. Entonces, siempre fui muy activo en la infancia por esa razón, ¿verdad? Porque crecí en zonas donde se prestaba para poder correr libremente, subir árboles, ir al río. A veces incluso salía de la escuela y me iba al río con mis amigos, con los amigos de la escuela. O sea, fue una infancia bastante activa, realmente, aunque no practicaba un deporte en sí. Luego, cuando me mudé, digamos, no a la ciudad, porque Costa Rica es, este, lo que hay más son como pueblitos, pero cuando me mudé a un pueblo más, con más, más personas, más lugares, más, ¿cómo le digo?, más civilización, ¿verdad? Ya cuando entré en la adolescencia, este, que estuve pasando por esa etapa fuerte donde tuve muchas depresiones, mucha inseguridad, todo esto se dio debido al impacto que tuve, ¿verdad?, de pasar de zonas rurales donde el ambiente es súper tranquilo a venir a algo más poblado donde, donde me costó mucho adaptarme y socializar, este, además, ¿verdad?, lo que usted decía, que tendía a ser demasiado noble y a veces, pues, eso lo notaban los compañeros y era como para, para, de, para, se prestaba para burla o para, o para molestar. Y, y tú dirías, por ejemplo, hablabas al principio, retomando un poquito lo que hablabas al inicio, ¿no?, de lo que fue directamente tu infancia, este, este entorno, ¿no?, como muy vinculado a la naturaleza, ¿qué crees que era lo más especial de, de vivir de esta manera, ¿no?, ahora que ya eres adulto, ¿qué era lo que más disfrutabas de, de esa relación con la naturaleza durante la infancia? Lo que más disfrutaba, pues, pues, el contacto total en la naturaleza, de poder desenvolverse en la naturaleza, estar rodeado de animales, o sea, para mí eso fue, podría decir que fue la mejor infancia del mundo porque realmente es, es increíble el poder estar en esos escenarios y poder crecer ahí, es increíble y, y lo libre que se siente uno, el aire fresco que se respira, yo crecí realmente en la, en los lugares más increíbles de Costa Rica, así te lo puedo decir y, y, pues, encantado de, de haber crecido ahí. Y el hecho de que tus padres se, se separaron, porque me comentabas, ¿no?, que cuando tenías tres años tus padres se separaron y en parte fue esto lo que hizo que tu mamá se fuese a trabajar a las zonas más rurales del país, ¿eso tuvo algún, alguna repercusión o, o esa, esa, esa separación, cómo lo, cómo lo vivías en medio de tu, de tu normalidad como niño? Bueno, pues, cuando mis padres se separaron estaba muy niño, entonces no fue como, no fui tan consciente de, de eso, o no lo sufrí tanto, y luego mi mamá, ella es educadora, entonces, este, ella no trabajaba porque estaba con mi papá, pero ya una vez que, que se separaron se, se fue a trabajar, eh, ella era maestra sin, no tenía como plaza, le dicen acá, que es como, como un trabajo fijo en una zona fijo, entonces por eso cada cierto tiempo la enviaban a diferentes lugares, eh, eso fue una cosa que a mí me, 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 me marcó mucho, ¿verdad?, que fue que cada cierto tiempo tenía que volver a empezar desde cero, volver a conocer personas, volver a tener amigos, volver a, era un ambiente completamente diferente, ¿verdad?, vivía desde zonas donde había vulcanes, donde había un río detrás de mi casa a los 300 metros, un río enorme, que se llamaba el río de Peñas Blancas, el volcán Arenal, que es un volcán súper famoso acá en Costa Rica, en Cinchona, que es una montaña con cataratas increíbles, ríos, entonces cada cierto tiempo tenía que volver a empezar, eso era algo que tal vez no me gustaba tanto, porque, ¿verdad?, no tuve una infancia tan normal, tal vez, eso que usted crece hasta la universidad con los mismos amigos, las mismas personas, los mismos vínculos, sino que yo siempre era volver a empezar desde el principio, entonces eso me causó también en mí mucha inseguridad, tal vez, porque entonces ya, eh, a veces por ejemplo llegaba a una escuela, ya iban avanzados, todos se conocían y a mí me costaba adaptarme a los grupos que ya estaban formados y todo, entonces siempre tendía a ser tal vez un poco antisocial o reservado, callado, alejado de todos, porque me costaba como llegar a romper el hielo y a conocer a todas las personas que ya se conocían y todo, y después de cierto tiempo volver a empezar, ¿verdad?, cada, a veces, al principio fue cada año, esos cambios abruptos así de, 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 de lugar, luego fueron cada dos, cada tres años, entonces ya ahí me sentí mejor, ¿verdad?, porque ya no es lo mismo estar un año en un lugar que tres años y al menos ya usted se, se ambienta más en un lugar con las personas. Y, y me decías que en la adolescencia, bueno, ya, ya te mueves a la ciudad, pero dices que, que, o sea, evidencias que era muy, muy difícil para ti hacer amigos y adaptarte, ¿no?, socialmente, ¿qué, qué era lo más difícil? O sea, en esta transición de, de toda esta, de estos cambios tan recurrentes en la infancia, cuando ya aparece la adolescencia y te quedas en un lugar y estudias en un lugar, ¿qué hizo difícil esa transición para ti? Ok, el, al principio, pues, más niño, como que uno no es tan consciente de esas cosas, ¿verdad?, como que uno nada más vive el momento, pero ya en la adolescencia, cuando uno empieza a entrar en, en una etapa, pues, un poco más complicada de, del ser humano, que es la adolescencia, donde ya uno, hay más rebeldía, hay más indisposición, a veces, por, por la parte emocional, ¿verdad?, que uno en la adolescencia está viviendo muy, muy emocional, y, y, y sí fue, sí fue bastante difícil para mí, desde el, hasta el punto en el que yo no quería ir al colegio, o buscaba de qué forma no ir o cómo no, no, no estar ahí porque no me sentía bien, ¿verdad?, entonces, ya en la adolescencia fue más difícil porque uno en niños, bueno, tiene que ir, punto, pero en la adolescencia ya uno empieza a tener un poco de, de, tal vez, control, digamos, entre comillas, sobre uno mismo, ¿verdad?, que ya uno dice, ok, ya no quiero ir, no me siento bien, no conozco a nadie, no me he podido adaptar, no quiero ir, entonces, eh, fue muy difícil esa etapa del, del colegio, en, en el sentido de que, de que, pues, iba al colegio, eh, era demasiado noble, como decía ahí, excesivamente noble, eh, no solo porque vivía en lugares rurales, sino porque también en mi familia tendemos a ser, ¿verdad?, de esa forma, eh, mis mamás así, súper buenas, mis hermanos son súper, súper bien, somos personas de bien y, y a veces eso, pues, en el colegio las, era, era fácil para que, ser un, un punto de, de hacer bullying o de molestar o, o de ser a veces un poco invasivo, ¿verdad?, con una persona que es así. ¿Hablabas casualmente de eso? Bueno, me, me compartías cuando, cuando hablamos antes de la entrevista, ¿no?, esto del tema del bullying y un poco la depresión, pero había algo que me llamaba mucho la atención que decías, ¿no?, que te era casi imposible socializar. Si tuvieras que pensar en un momento, en esa edad, cuando tenías esta, esta edad y que estabas entrando a la adolescencia, estabas, eh, en esta etapa, ¿qué significaba para ti socializar? O sea, ¿cómo vivías tú la idea de tengo que socializar, tengo que conocer gente? ¿Cómo te sentías al respecto? Eh, socializar, bueno, pues, no tenía amigos, no tenía como personas con, con quienes conversar, con quienes salir en un recreo, estar, ¿me entienden? Venía empezando, eh, llegando nuevo, además de zonas super rurales, entonces, no lograba conectar, digamos, con las otras personas, de hecho, más bien me asustaba un poco, porque veía que, que las personas tal vez tenían otro tipo de conductas completamente diferentes a, a donde yo, de donde yo venía, entonces, eh, pues sí me chocaba un poco, eh, no lograba tener muchos amigos, no lograba sentirme a gusto, no quería salir de mi casa, no tenía con quién conversar, cosas como estas, entonces, sí, pues, nada, digamos, solo, solo me costaba así, socializar en ese sentido. Ok, en esa época, te refugias en el deporte, ¿no? Y paralelo a esto, me comentabas que reaparece tu padre en tu vida, ¿puedes contar un poco sobre este momento de tu vida? Bueno, mi padre siempre estuvo presente en mi, en mi vida, nada más que, como yo vivía en lugares muy alejados, cuando visitábamos a mi abuela, por ejemplo, que veníamos a, a, al pueblo de donde, de donde vive mi papá, mi abuela, bueno, mi familia en general, ahí me reencontré con mi papá, bueno, lo veía siempre, tal vez cada cierto tiempo, pero ya cuando me vine a vivir acá, en San Ramón, ahí volví a encontrarme con mi papá en el sentido de que convivíamos más, ¿verdad? Entonces, él, él vio que yo me sentía un poco indispuesto, bueno, mi mamá también, no sabían qué hacer, que estaba pasando por esa etapa tan dura, que en realidad pasan muchos adolescentes por diferentes situaciones, porque esa etapa de la adolescencia es, pues, bastante a veces delicada, porque, como le decía, ¿verdad? Muy emocional y todo esto. Entonces, mi papá, bueno, me dijo, como, debería practicar deporte, usted se va a sentir mejor, igual mi mamá. Entonces, ellos como quisieron el esfuerzo de introducirme en algún deporte. Yo no era nada disciplinado, como le digo, ¿verdad? Más bien trataba de no ir a clases en esa etapa, ¿verdad? En esa etapa. En la niñez era diferente, pero en la etapa de la adolescencia ya perdí disciplina, me volví un poco más rebelde, ya no quería hacer las cosas que tenía que hacer. A veces solo quería jugar videojuegos o cosas así. Nunca había practicado un deporte en sí. Entonces, cuando mi papá me dijo, venga, practica un deporte, para mí fue como, como que me asustaba, ¿verdad? Porque yo ni a las clases de educación física iba. Entonces, me escapaba. Entonces, fui, fui una vez a probar levantamiento de pesas y resultó que era súper talentoso para el deporte, ¿verdad? Entonces, como que fácilmente lo agarré. Yo vengo de una familia deportista, ¿verdad? Entonces, todos mis hermanos son deportistas, mis hermanos, mi papá fue deportista toda la vida. Entonces, como que ahí me di cuenta que tenía un talento para el deporte en sí. Sí. Y más allá de este tema de que tenías un talento, ¿hubo algún momento o algo especial que haya sucedido en esa época que te haya hecho confiar en el deporte o confiar en eso que estabas encontrando en las disciplinas deportivas, aparte del apoyo de tus papás? Sí, bueno, lo que más me gustó del deporte es que realmente me sentí mejor, más seguro, más confiado, más fuerte. Empecé a ganar fuerza. Empecé a ganar musculatura también porque cuando eso era extremadamente delgado, entonces me sentía débil, ¿verdad? Como, como debilucho. Entonces, bueno, ya cuando empecé a practicar deporte, empecé a sentirme más fuerte, más seguro de mí mismo, más confiado, más autoestima, eso me ayudó muchísimo. Entonces, esa, ese, todos esos beneficios que iba obteniendo del deporte me hicieron ver más allá de lo que estaba sintiendo negativo en ese, en esa etapa. Y, claro, pues también el, el hecho de que te, te feliciten y te digan un montón de cosas positivas, de que estás haciendo las cosas bien y todo, pues, también hace que, que uno se sienta muy bien y quiera seguir practicando. Y, y contemplando cómo fue tu infancia, ¿no? Y ese miedo que comentabas en algún momento y como todas esas inseguridades y ese tema de los cambios, ¿qué era lo que estaba cambiando en ti gracias a esa seguridad que estabas empezando a sentir? Bueno, mayor facilidad para expresarme, para desenvolverme con otras personas. También el, el, cambiaron mis gustos, ¿verdad? En un momento estuve muy que quería pasar jugando videojuegos o en la computadora, cosas así. Luego ya de, de haber practicado el deporte, más bien como que para mí desapareció por completo todo lo que eran videojuegos, televisor, eh, de hecho, bueno, en estos momentos actualmente yo un televisor no lo enciendo para nada, digamos. Para mí, un televisor no existe, eh, nada. Este, televisor, ni videojuegos, ni esas cosas. No me gusta entretenerme con, viendo programas o series, nada. No veo ninguna. Para mí es deporte, cada vez que tengo tiempo libre es hacer estiramiento, hacer ejercicios de respiración, eh, yoga, ir al parque, ir salir a correr, ir a nadar, ir al sol. Eh, eso es, eso para mí es mi pasatiempo. Y cada vez que tengo tiempo libre es o para hacer cosas que tengo que hacer del trabajo, eh, o compartir ahí con la familia o así, y si no, usted me va a ver haciendo ejercicio siempre que tenga tiempo libre. Si tengo seis horas libres, completas, las seis horas las hago en ejercicio. Si puedo volver a hacer ejercicio después, lo vuelvo a hacer. Para mí, el movimiento es algo que hay que agradecer, bueno, totalmente porque es, es, es completamente satisfactorio el poder moverse, el poder sentir, eh, respirar, hacer cosas con el cuerpo. Para mí es súper importante. Creo que por eso me, me gustó tanto desenvolverme tanto en, en la parte del deporte. Ok, hay algo, hay algo también que pasa un poco en esta misma época que hablabas o me comentabas que hubo un momento difícil, ¿no? En la familia relacionado con la salud de tu hermano y que eso te empujó a ti y a tu familia a un cambio radical en la alimentación, ¿no? Que, que, ¿cómo fue esa transición a esta edad tan joven, ¿no? A una dieta completamente vegana, ¿no? A una dieta no tradicional, eh, por así decirlo, contemplando, pues, que la dieta de nuestros países suele estar muy basada en la carne y los, y los productos animales. Entonces, para ti a esa edad, ¿cómo fue esa transición? Ok. Cuando yo tenía, eso pasó prácticamente cuando yo tenía como 16 años, eh, yo ya ahí estaba compitiendo a nivel internacional en levantamiento de pesos olímpicos, entonces salía cada cierto tiempo del país a competir fuera del país, de hecho yo no competía en nacional, competía internacional, eh, y como para esos tiempos fue que mi hermano se, se enfermó gravemente, él tiene, o tenía una enfermedad degenerativa que ataca, eh, en el que el sistema inmunológico se autoataca, eh, se llama como cusi, que es como una enfermedad en la, en la parte digestiva, eh, se hacen llagas, se, se vuelve muy doloroso, incluso la persona puede que le salga sangre en las, en las heces, o vomite, cosas así. Entonces, él estuvo realmente grave, eh, él no podía ni caminar a veces, se tenía que incapacitar del trabajo, faltar meses, algunas veces cuando estaba en crisis, y, eh, cuando le hicieron la colonoscopía, porque bueno, al principio, no se sabía qué tenía, pero cuando ya le hicieron la colonoscopía, vieron que tenía bastante daño en la, en las paredes de, de los intestinos y del estómago. Entonces, bueno, cuando, cuando ya le, le vieron las, las imágenes, bueno, las, las radiografías, la colonoscopía, eh, vieron que, que estaba muy mal, y que el daño que tenía, le dijeron a mi mamá que podía que tuviera un año o así de vida, ¿verdad? Entonces, pues, él estuvo bastante grave, y nosotros tuvimos una experiencia con ayahuasca, no sé si lo han escuchado alguna vez, cuando, sí, sí lo han escuchado, ¿usted ha escuchado? Sí, 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 sí de lo que se trata. Ayahuasca es una planta medicinal que usan los indígenas para sanar el cuerpo, la mente, incluso a veces algunas situaciones emocionales, y bueno, como él ya no tenía nada que perder, porque estaba súper mal, estaban a casa, le dieron unas pastillas, no para que se curara, sino para que, para que soportara los dolores que le causaban la enfermedad, mientras que, ¿verdad? Mientras que se iba, ya, porque en realidad, pues, ya no, no tenía como muchas curas, el daño que tenía era muy, muy, muy grande, y bueno, como ya no tenía nada que perder, vio algo que la ayahuasca sanaba a algunas personas de enfermedades del cuerpo, entonces, ahí fue, eh, mucho, esa parte, ¿verdad? También espiritual, que, que se empezó a dar en nuestra familia, porque, bueno, él, él se fue, él no le dijo nada, y se fue súper enfermo, y vivió su experiencia, cuando llegó, venía muy cambiado, eh, en muchas cosas, ¿verdad? Venía súper diferente, en muchas cosas de, de su personalidad, venían diferentes también. No digo que, que ayahuasca sea la única solución, ¿verdad? O para alguien, ¿verdad? Hay otras personas, no es necesario ayahuasca, de hecho, para mí, o ninguna, ninguna, este, planta medicinal de ningún tipo. En realidad, si la persona logra conectar, ¿verdad? Con, con, con ciertas cosas internas de cada uno que, que tenemos, podríamos sanar el cuerpo de muchas cosas, o, o nuestras emociones, pero bueno, a él le ayudó mucho, y ahí fue donde empezó, venía con una idea también de, de tener un estilo de vida más saludable, y también de comer a base de plantas. También es que no podía comer nada más, porque no podía, o sea, todo lo rechazaba, todo. Entonces, él estuvo varios tiempos comiendo solo papa, papa cruda, rallada, y solo eso, en cucharitas, y en pequeñas, súper pequeñas cantidades. Luego de ese tiempo, empezó a comer vegetales, como que el cuerpo se le sanó bastante, pero él se dio cuenta de que eso era lo único que podía comer, eso fue como un descubrimiento casi que de él, porque él empezó a ver que no podía comer nada, solo eso, solo papa cruda. ¿Y en qué momento, o sea, en qué parte, digamos, él empieza a ver esto, y empieza a ver esta mejoría, pero en qué momento empieza esta transición familiar a una dieta a base de plantas y a empezar a erradicar los productos de la industria animal? Pues, más que, más que vegano, más que vegano, es una alimentación basada en la conciencia, ¿verdad? No solo es ser vegano, realmente, yo no me identifico o me etiqueto como vegano en sí, me llamaría mejor como que practico una alimentación consciente, que se trata de alimentos que nutren el cuerpo, ¿verdad? Que nos llenan de vida y de salud. La transición de la familia se dio cuando mi hermano no podía consumir nada, prácticamente, solo frutas y vegetales, y nos pareció, nos pareció a mí y a mi mamá, que éramos en ese momento los que vivíamos con él, somos cuatro hermanos deportistas y todo, pero en ese momento los que vivíamos con él éramos mi mamá y yo. Entonces, pues, nos pareció correcto tratar de comer parecido a él para llevarlo en ese proceso, ¿verdad? Tal vez no estar comiendo un bistec o otros huevos, otras cosas que tal vez a él se le podrían antojar en ese momento y él comiendo solo vegetales o así, ¿verdad? Entonces, como para hacerlo juntos, empezamos a cambiar la alimentación juntos, luego empezamos a investigar más adentro todo el tema de la alimentación, nos dimos cuenta de que, de todo lo que hay detrás de muchas industrias alimentarias, también investigamos mucho sobre la salud y nos dimos cuenta que lo que más da salud son los alimentos de origen vegetal y como le digo, no es ser vegano, en realidad es tener una alimentación consciente, no solo hacer esos cambios en cuanto a la proteína de origen animal o vegetal, sino también disminuir el consumo de azúcar, de sal, que, por ejemplo, el azúcar es un veneno, el azúcar en el cuerpo, entre más se evite, pues mejor. El azúcar de las frutas es la ideal o la que necesita realmente el cuerpo, que viene acompañada de vitaminas y... Y también, por ejemplo, el consumo de sal, que la sal retiene líquido, inflama, provoca muchos males, incluso al corazón, a los riñones, etc. Entonces, disminuir todos esos consumos, a eso me refiero yo con alimentación consciente, ¿verdad? Comer lo más puro, lo más saludable, lo más de la tierra posible. ¿Y tú crees que este episodio, o sea, todo este tema de la alimentación y todos estos cambios los unió o generó una dinámica familiar distinta? Bueno, en lo que es la dinámica familiar, creo que todo igual, nada más, no, no, todo igual, todo el... Por ejemplo, lo que son tal vez actividades familiares o más grandes, donde llegan tal vez primos, tíos o así. Este, el tema de la alimentación, pues sí, porque ahí sí se afectaba un poco, porque nosotros no consumíamos todo lo que todos consumen, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos es normalmente llevar algo que nosotros sí podíamos comer, o comer de lo que sí, de lo que sí se podía comer, digamos, que no tuviera ningún producto de origen animal. Me da la impresión, ¿no? Como siguiendo un poco tu historia, que dedicarte al mundo de la salud y el deporte, al final no fue algo tan casual. O, ¿cuándo decides tú estudiar o llevar tu carrera profesional en la dirección de la salud y el deporte? Ok, bueno, siempre fui deportista, desde los 14, ¿verdad? A partir de los 14 años empecé a ser deportista, ya en una disciplina. Y, este, tanto tiempo de practicar deporte, me hizo ver que me encanta el deporte y que quería estudiar algo relacionado con los deportes. En realidad, siempre me han gustado las artes y los deportes. Todo lo que tenga que ver con artes, con expresión corporal, artística y con el deporte, me gusta mucho. Entonces, he tratado de combinar eso incluso en mi profesión, en combinar el arte y el deporte. Y me decidí por el deporte porque creo que en el deporte se pueden encontrar esas dos cosas que me gustan, ¿verdad? La parte del ejercicio, del movimiento y la parte artística. Y el tema de, porque obviamente, como lo comentábamos anteriormente, había mucha falta de información con respecto a la salud del cuerpo y todas las dietas que no tenían productos animales, ¿no? Leche, proteína animal y demás. ¿Cómo fue para ti esa época universitaria? Con todas estas ideas que habían en la época y con esta dieta personal que tú ya tenías implementada desde hacía tiempo. Bueno, pues, en la universidad a veces se enseñaban cosas muy diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, que era necesario comer productos de origen animal para tener una buena masa muscular, para estar fuerte, para estar saludable. Lo mismo que estábamos conversando, que había como esa contrariedad a lo que yo estaba experimentando. Sin embargo, gracias a Dios siempre fui saludable, soy saludable, siempre he practicado deportes, siempre he sido bueno practicando deportes y he tenido una muy buena condición física, lo cual hizo que tal vez muchos de mis compañeros y profesores vieran que con ese tipo de alimentación podía ser fuerte y podía ser deportista y saludable. Entonces, creo que ahí se demostraba, ¿verdad? Que sí, que sí era correcta esa también probar algo diferente, ¿verdad? Que incluso tal vez sería mejor. Claro, porque yo lo digo por lo menos por mi experiencia personal, ¿no? Que siempre, por lo menos vengo de una cultura en América Latina en general, en Colombia y Costa Rica, que siempre se incentiva mucho, o se incentivaba en la época que para tener un cuerpo saludable y desarrollar músculos y demás, como que siempre se ha priorizado el producto animal, ¿no? Entonces, ahorita es un poco más sencillo, pero imagino que para la época tú como persona que estabas formando y que se iba a dedicar a eso, era un poco más retador. Por eso lo preguntaba. Sí, claro, ha sido todo un reto, un desafío. Y bueno, a mí me encantan los desafíos también, ¿verdad? De eso se trata, de aprender, de conocer y... Bueno, la naturaleza competitiva un poco ahí, ¿no? Me imagino. Te ayudó a reforzar esa facilidad de ver... Bueno, es mi interpretación, pero como que te es fácil ver las cosas como retos gracias a todo lo que has aprendido, ¿no? Sí. Con el deporte, de hecho, me ha tocado bajar un poco la competitividad porque siempre he sido súper competitivo y me encanta competir y más bien estoy entrando en una etapa de mi vida en la que ya no quiero ser tan competitivo, ¿verdad? Sino enfocarme más en otras cosas también, ¿verdad? Más profesionales, etcétera. Ya no busco tanto competir. Sin embargo, a uno le queda siempre eso, ¿verdad? De competir, de querer ser el mejor, de querer llegar primero, de querer ser el que levanta más, de que... Entonces, aún a veces compito por sentir esa adrenalina, ¿verdad? Porque en realidad es rico. Ya después de hacerlo tanto tiempo le queda a uno, pues, gustando esa... Esa sensación de ir a la competencia, de querer ser el mejor en una disciplina. Bueno, todo lo que ha pasado, ¿no? La juventud, la infancia, el deporte, la comida. Con todo esto aparece un programa de entrenamiento, ¿no? Que tú creas un programa online de entrenamiento. ¿Quieres hablar un poquito sobre la naturaleza de este programa que creaste? Ok, este programa surge de la pandemia, de hecho. De este momento en el que había muchísimas restricciones, no se podía salir de casa. Bueno, aquí en Costa Rica hubo un pago total de que no se podía salir de la casa, no se podía conducir, no se podía ir a muchos lugares y había que estar ahí con restricciones y necesitaba una forma de recibir ingresos, de poder trabajar, de poder entrenar a las personas, que era lo que estaba haciendo en ese momento. Y surgió la idea de trabajar virtualmente con programas que se pudieran hacer desde casa y que las personas no tuvieran que ir a buscar un gimnasio. Entonces, bueno, empecé a darle forma poco a poco y ahí ya, bueno, le fui agregando una guía de alimentación, le fui agregando otras cositas, le fui agregando incluso una sesión fotográfica al final para que las personas pudieran comparar sus resultados antes y después y poder también juntar todas las cosas que me gustan. Por ejemplo, la alimentación a base de plantas, el ejercicio, el tema de la espiritualidad, de la conciencia, de la disciplina, de la constancia. Entonces, poder juntar todo eso y hacer un programa virtual y ayudar a las personas desde su casa sin que tengan que salir o ir a buscar un gimnasio. Entonces, es un programa 100% online donde aparte de hacer deporte, tú también les incluyes otros aspectos que tienen que ver también con tu propia búsqueda o tu propia experiencia. Exacto. Me gusta darles a las personas eso, ¿verdad? A mí me ayudó muchísimo practicar deportes, me ha ayudado muchísimo tener una alimentación a base de plantas en muchos sentidos, ¿verdad? No solo una parte física, sino la parte emocional sobre todo. Entre más limpia la alimentación, entre más ligera, tenemos mayor energía a disposición de nosotros que podemos utilizar durante el día. Vamos a descansar mejor si no estamos consumiendo alimentos pesados que nos recargan o que hacen que nuestro sistema digestivo esté funcionando y trabajando con más esfuerzo. Pues vamos a tener toda esa energía que podemos utilizar nosotros para poder hacer ejercicio, para sentirnos con más vitalidad durante el día, con mejor ánimo. Entonces quería pues agregarlo en el programa para que las personas también experimenten algo diferente, ¿verdad? Algo a lo que tal vez no estamos tan acostumbrados porque no es lo más normal o no es lo que se aconseja. Y bueno, que experimenten todos los beneficios que pueden tener el verse bien, qué beneficios nos traen la confianza en la autoestima, en la seguridad, el comer alimentos a base de plantas, cómo nos vamos a sentir anímicamente y energéticamente, y el hacer ejercicio y sentirnos fuertes también, ¿verdad? Cómo nos vamos a sentir muscularmente, ágilmente, digamos, la agilidad, la flexibilidad, cómo nos benefician todos esos factores en el día a día. Si tuvieras que resumir o tuvieras que definir específicamente cuál es el aporte que buscas dejar a largo plazo con este programa en la vida de las personas, ¿cuál dirías que es ese aporte a largo plazo que estás buscando con este programa? Este aporte para mí, para las personas es aumentar nuestro nivel de conciencia en cuanto a nuestro cuerpo, en cuanto a nuestro bienestar, nuestra salud, lo que le damos a nuestro cuerpo, el cuerpo, el combustible que le estamos dando, ¿verdad? Si lo vemos como que el cuerpo es lo más sagrado que poseemos, es el medio que tenemos para podernos comunicar, expresar, para poder hacer cualquier actividad diaria, necesitamos de nuestro cuerpo, y ¿por qué no tenerlo en el mejor estado de salud posible? ¿Por qué no tenerlo en el mejor nivel de rendimiento físico que se pueda a través de hábitos y costumbres saludables, a través de la disciplina? Y de la conciencia. Hasta hoy, hasta este momento, ¿cuál dirías que es para Ignacio? ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción hasta este momento? Con todo lo que has hecho y aprendido y creado, ¿cuál es tu mayor satisfacción hasta hoy? Bueno, mi mayor satisfacción ha sido el cómo yo me siento conmigo mismo, el cómo me siento yo, fuerte, ágil, anímicamente me siento bien, me siento feliz, me siento pleno. No digo que no se tengan esas, lo que decíamos antes, esos altibajos, pero ya se enfrentan diferente, ya se sienten diferente, ya no me derrumban o no me hacen sentirme extremadamente mal, sino que ya cuando llega un momento difícil, pues ya uno lo enfrenta diferente, ¿verdad? Incluso a veces cuando me he sentido un poco, como que me voy a sentir un poquito bajo de ánimo, entonces me voy a correr, me voy a hacer ejercicios, me voy a nadar, me voy a la playa y voy y corro en esos días que me siento así y la energía cambia por completo, ¿verdad? Entonces, a pesar de que son menos frecuentes, cuando llegan esos momentos ya se enfrentan diferentes, ¿verdad? Porque con el deporte, con la buena alimentación, ya nos sentimos, pues, mucho mejor, mucho más plenos. Ya no tenemos que cargar con sentirnos físicamente pesados, sino que solo podemos dejar ir el momento e ir a hacer un poco de actividad física, no sé. ¿Y cómo te sientes cuando te ves al espejo? Cuando me veo al espejo me siento satisfecho, me siento bien, me siento feliz, me siento que puedo ir más allá, que puedo mejorar siempre y que me gustaría que las demás personas experimenten esa sensación, ¿verdad? También de llegar y verse en el espejo y sentirse bien consigo mismo, de poder verse y decirse, ok, sí, me veo bien, me gusto y poder salir con esa misma confianza. Retomando un poquito lo que hablábamos al inicio, ¿no? Desde, porque entiendo todo esto que estás diciendo de verte bien, de sentirte bien, pero hay una cosa importante que más o menos comentabas un poco. Desde muy joven siempre estuviste expuesto a un entorno muy competitivo. ¿Tú crees que eso crea una tendencia, llamémosle normal o normalizada, a compararte con los demás y en este mundo, ¿no? De las redes sociales, ¿qué tan fácil es el no compararte con los demás o dejar de compararte con los demás contemplando esta naturaleza competitiva a la que has estado expuesto desde tan joven? ¿Cómo balanceas esto? Bueno, no compararme porque, porque en realidad todos, bueno, somos diferentes, entonces nunca vamos a ser igual uno que el otro, ni vamos a tener los mismos, las mismas ventajas que otros o desventajas que otros, ¿verdad? Todos somos realmente diferentes y, por ejemplo, yo soy pequeñito de estatura, soy de contextura delgado, soy, o sea, eso es lo que me define a mí físicamente y hay cosas que no se pueden cambiar, ¿verdad? Siempre hay que aceptarnos como somos, con nuestras, con lo que creemos que nos hace bien y con lo que también no nos hace tan bien, entre comillas, ¿verdad? Porque al final lo que nos hace a nosotros está bien, todo está bien. Entonces, bueno, aceptarnos y trabajar con lo que tenemos, mejorar lo que podemos mejorar y lo que no, pues es nuestra imagen, es lo que nos hace a nosotros. Entonces, no debemos frustrarnos en cambiar algo que nos identifica, solo mejorar lo que podemos trabajar. Y digamos, si tú piensas en este momento, o sea, con todo lo que has implementado hasta hoy, con la persona en la que te has convertido hoy, ¿tú crees que tu estilo de vida es de alguna manera inspirador para otras personas o para la gente que tiene la oportunidad de conocerte? Sí, claro, creo que es totalmente inspirador. Sobre todo que, bueno, que para todos, yo sé que para todas las personas no es fácil el tener un estilo de vida saludable, ¿verdad? Sobre todo cuando se ha venido con un montón de costumbres de ya mucho tiempo que tal vez no son tan saludables o que no se... hay mucho sedentarismo, mucha alimentación chatarra, ¿verdad? Cuando hay que hacer un cambio de este tipo, pues no es tan fácil y se entiende por completo que es un proceso en el que hay que ir despacio, como dice la palabra, ¿verdad? Debe ser progresivo, debe ser lento. Hay algunas personas para las que se les hace más fácil, pero hay que entender que todas las personas llevan un proceso muy diferente y que es poco a poco, ¿verdad? Que es ir haciéndolo y ir disfrutando de ese cambio que se va dando. Entonces, creo que sí es inspirador porque de mi parte he sentido que todos estos hábitos y todas estas costumbres y esta disciplina me han hecho poder ver la vida diferente, me han hecho poder sentirme diferente, estar saludable y que, bueno, que todas las personas merecen llegar a ese nivel, ¿verdad? De sentirse bien consigo mismos, de sentirse fuertes y hay que hacer cambios saludables. Hoy, si piensas en la idea de adaptarte socialmente, ¿qué sientes cuando piensas en esto ahora, tantos años después? ¿Qué representa para ti esta adaptación social? Pues ahora creo que es fácil adaptarse socialmente cuando hay respeto, cuando hay tolerancia, cuando hay conciencia y también poder entender a las demás personas algo que antes tal vez no, también la timidez, siempre he sido muy tímido, ahora no tanto, pero siempre he sido un poco tímido y antes, bueno, esa timidez me dificultaba muchísimo socializar o crear vínculos con otras personas, sin embargo, todo este tema del ser deportista, de convivir con los compañeros del deporte, ir a competir, eso como que le va ayudando a uno a crecer en confianza y en autoestima, entonces, bueno, ahora es más fácil poder ser más sociable, ¿verdad?, con las personas. ¿Y hoy cuál es tu balance entre la naturaleza y las personas? ¿En qué sentido? Antes, cuando eras niño, creciste en un entorno solo con personas, perdón, solo con naturaleza, y ahora estás expuesto a un mundo más de personas, más en la ciudad, ¿cuál es el balance que haces entre esos dos aspectos? ¿O qué rol tiene la naturaleza en tu vida ahora que estás más en una vida un poco más de ciudad? Ok, entiendo. Bueno, me encanta hacer ejercicio al aire libre, por ejemplo, o ir a hacer actividades de cualquier tipo al aire libre, me gusta, no sé, qué sé yo, ir a un mirador, ir a la playa, entonces, me gusta hacer como esos paseos a la naturaleza, estar en contacto con la naturaleza y poder socializar también con otras personas o con mi familia en ambientes abiertos. O sea, me gusta practicar ejercicio afuera, tal vez no tanto en un gym, por ejemplo, en un gimnasio, donde hay que estar más encerrado y con máquinas, sino que me gusta más eso, el poder ir a hacer ejercicios con mi propio cuerpo en un lugar abierto, ir a nadar, etc. Y antes de cerrar un poquito la entrevista, a los padres, ¿no?, por todo este ritmo de vida que tienen actualmente y pues todas las obligaciones que hay y demás, hay como un deseo de inculcar disciplina en sus hijos, pero a ellos mismos a veces les cuesta un poco, ¿no?, como sacar ese tiempo. ¿Qué le recomendarías a un padre que le cuesta sacar el tiempo para estas rutinas saludables y que también quiere lo mismo para su hijo? ¿Qué le recomendarías a estas personas que tienen un estilo de vida más familiar, con hijos y con responsabilidades, para que poco a poco vayan creando rutinas más saludables o más sanas de la mano con sus hijos, no solo ellos? Bueno, mi recomendación es que empiecen a practicar un poco de deporte, ya sea un día a la semana, dos días, 15 minutos, 20 minutos, tres días, lo que puedan, e ir aumentando la cantidad, ¿verdad? Es mejor hacer un poquito que no hacer nada y con hacer un poquito también ya estamos creando un hábito que además está sirviendo de ejemplo para esas personas jóvenes que lo puedan ver y que lo puedan también empezar a apreciar y a seguir. Entonces la mejor forma de hacer para un padre que sus hijos tengan buenos hábitos es dándole ejemplo, dándole ejemplo, ellos mismos, viéndose en ellos mismos como un ejemplo para sus hijos, ¿verdad? Que sé yo, que lo vean atlético, que lo vean con energía, con vitalidad y que sus hijos vean ese ejemplo y quieran también seguirlo. Pero empezar con lo que se pueda, con lo que se tenga, siempre es mejor hacer un poquito de ejercicio que pasar sedentario y no hacer nada, ¿verdad? Siempre es mejor reducir un poquito la alimentación chatarra de poquito en poquito que comer todo lo que queremos, ¿verdad? Sino ir haciendo esos pequeños cambios que nos van a ir poco a poco acercando a ese objetivo que queremos, ¿verdad? Estar más saludables y más fuertes. Bueno, pues, Ignacio, muchísimas gracias por el tiempo y por tu apertura y tu honestidad. ¿Hay algo que no hayas dicho, que no hayas compartido hasta este momento que te gustaría compartir o decir a las personas que puedan escuchar esta entrevista? Bueno, me gustaría motivarles y motivarles, bueno, lo más que se pueda a practicar deportes, a que traten de conectar con nosotros mismos, ¿verdad? Sacar espacios para relajarnos, para respirar, para movernos, que el movimiento es esencial en la vida de un ser humano y, bueno, en la vida de cualquier ser vivo, el movimiento, hay que estarnos en constante movimiento siempre que podamos. practicar toda la actividad física que se pueda y hacer lo que más nos haga sentir bien, o sea, lo que nos gusta. No tenemos que hacer solo ir al gimnasio o solo buscar una cierta disciplina, sino abrirse a experimentar cosas diferentes y conectar con alguna de esas, ¿verdad? Que es sencillo que podríamos hacer yoga o ir a nadar, probar cosas diferentes para ver con cuál nos sentimos más identificados y así poder lograr ese vínculo con el ejercicio, con la disciplina, ¿verdad? Es más fácil ser disciplinado haciendo algo que nos gusta que algo que lo estamos haciendo por obligación, ¿verdad? Entonces, que no se limiten a ir a un gimnasio o solo hacer cierto tipo de ejercicio, sino que se abran a participar y experimentar en diferentes deportes. Igual con el tema de la alimentación, experimentar, ¿verdad? A ir probando cosas diferentes y abrirse, ¿verdad? A probar diferentes tipos de alimentación, ver con cuál nos vamos identificando. Hay muchas formas de alimentarnos. Por ejemplo, yo ahorita hago ayuno intermitente y además tengo una alimentación a base de plantas. Y eso es lo que me ha funcionado en este momento y me siento bien y me gusta. Entonces, bueno, que prueben y que vayan buscando lo que los hagan sentir bien físicamente y anímicamente. Muchísimas, muchísimas gracias. Y si alguien quiere conocerte, quiere conocer tu trabajo, tu programa, ¿dónde te puede encontrar o cómo puede conectar contigo? ¿En dónde está disponible tu información? Bueno, la información está en mi Instagram, que me pueden seguir como indigofit, indigo, bueno, guión bajo, indigo guión bajo fit, o al número de WhatsApp 70186793. Pues nada, Ignacio, muchísimas gracias. Y gracias a todas y a todos por habernos escuchado. Y nos vemos pronto en el siguiente episodio de este viaje, nuestro viaje al interior. Namaste. Gracias. 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 Gracias.